Seguimos acompañándolos en esta propuesta de la Televisión Pública Universitaria y en este caso para hablar de educación sexual integrada porque este fin de semana se llevó a cabo la cuarta jornada de sexualidades en nuestra ciudad. Por ese motivo estamos con Maylin Pastorino y Dayana Bustos. Ambas nos acompañan para hacer referencia a esta propuesta, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día a todos. Sí, estas son las cuartas jornadas que venimos desde el año 2016 impulsando el Río Cuarto. Las jornadas surgieron inicialmente por iniciativa de un grupo de profesionales interesados en justamente promover instancias locales de educación sexual integral. Sabemos que la educación sexual integral desde el año 2006 es ley. digamos todos los estudiantes de todos los niveles, desde sala de tres hasta el secundario completo tienen derecho a la educación sexual integral y como hay muchos docentes que no han sido formados en esto, bueno, nuestra intención fue empezar a promover anualmente una instancia para quienes ya están en ejercicio de la docencia o quienes se van a incorporar, digamos. Y bueno, empezaron en el 2016 y año tras año ahora llegamos a las cuartas cada vez con más disertantes, con más participantes. En un primer momento, las primeras y las segundas fueron solamente gente de Río Cuarto y ya desde el año pasado tenemos gente de Córdoba, tanto que vienen de asistentes como a presentar sus trabajos, gente de San Luis. Así que las jornadas van creciendo paulatinamente, organizadas desde, digamos, somos un grupo de organizaciones que nos nucleamos, la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual que tiene una filial acá en Río Cuarto, por un lado la Mesa de la Diversidad Sexual, por otro el Instituto Superior Menéndez Pidal que es quien pone la infraestructura, digamos, nos aloja para estas jornadas y también la Asociación Argentina de Docentes de Ciencias Biológicas, ADVIA, también se sumó a esta propuesta. Así que somos cuatro organizaciones que estamos impulsando estas jornadas. Se ha ampliado el ámbito de influencia, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando aludimos a la educación sexual integrada? Bien, educación sexual integral es un programa que se crea desde Nación en el año 2006 que es una ley y en el primer artículo ya habla de que, como decía Madeline, todas y todos los educandos y educandas tienen derecho a recibir la educación sexual. Y cuando hablamos de educación sexual o sexualidad lo hacemos en el sentido amplio que incorpora aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales y cuando hacemos referencia integral tiene que ver, bueno, con que sea transversal, con que se den todos los, desde todos los espacios curriculares, desde todas las áreas y en todos los niveles y edades y siempre decimos, adecuada a la edad y los intereses de los niños y niñas principalmente. ¿Esto demanda una educación especial por parte de los docentes, de los educadores? Por supuesto, demanda una formación específica porque, como dijo Dayana, es integral. Entonces, por más que uno sea profesor, en mi caso, de biología, la sexualidad no tiene solamente componentes biológicos sino también, como mencionó Dayana, culturales, sociales, éticos, espirituales y ningún profesor está totalmente formado en todas las dimensiones y el ser un tema transversal exige una formación y una actualización permanente porque hay cuestiones de educación sexual que hace 10 años se veían de una manera, hoy han cambiado, es decir, que aún quien haya tenido alguna instancia de formación de grado en educación sexual, las nuevas carreras ya empiezan a incorporarlo. De todos modos, hay que actualizarse. Entonces, necesitamos justamente espacios que nos reúnan interdisciplinarios. Por eso, por ejemplo, estas jornadas, estas cuartas jornadas, nos visitaron médicos, psicólogos, licenciados en ciencia de la educación, comunicadores, gente que trabaja sobre sexualidad desde distintas dimensiones y disciplinas. Entonces, es muy rico este intercambio porque la sexualidad y la educación sexual no pueden ser abordadas nunca desde una sola perspectiva o mirada. Por eso hace falta esta formación integral para los profesores para que puedan justamente después darla o transmitirla de esta forma integral y no que se reduzcan a lo disciplinar que es su campo. Desde el surgimiento de esta propuesta a esta parte, ¿ha habido resistencia por parte de docentes o de público en general, inclusive de los padres, en poner en marcha esta iniciativa? Sí, creo que resistencias siempre están. Por ahí tienen que ver un poco principalmente a veces con miedos o temores por parte de la docencia a la hora de tratar en el aula ciertos temas. Generalmente decimos cuando trabajamos en educación sexual se trabaja desde episodios que enrumpen en el aula y bueno, ante eso siempre hay dudas o temores de cómo abordarlo pero también por parte de las familias que nosotras por ahí decimos bueno, tiene que ver un poco con el desconocimiento o por ahí la mala información que circula en la sociedad y justamente cuando también hablamos de educación sexual la idea es trabajar en conjunto de forma articulada, familias, escuelas y comunidad en general. Por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de que la familia también se sume al trabajo con la educación sexual en las escuelas. ¿Qué se ha logrado con la educación sexual integral una vez puesta en marcha? Hay logros y hay todavía desafíos pendientes, ¿no? Pero bueno, como logro yo destacaría la posibilidad que tienen el derecho porque es un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes de poder hablar de esto aun cuando justamente no tengas otros ámbitos para hacerlo. Porque si bien la educación sexual comienza en el ámbito familiar a veces esta, digamos, esto no se da. Entonces la escuela está garantizando con los docentes, digamos, que se suman a las propuestas de ESI a poder justamente brindar un espacio para que el niño pueda y el adolescente canalizar todas aquellas inquietudes, dudas, temores y sentirse acompañado conocer lo que le pasa, conocer sus derechos, conocer las opciones que existen conocer las leyes que tenemos relacionadas a la sexualidad en la Argentina Entonces la educación sexual, como dijimos antes, es tan amplia abarca desde la identidad de género hasta la orientación sexual toca los valores, la afectividad Entonces es un espacio realmente que a muchos niños y adolescentes les ha dado la posibilidad de que esto deje de ser tabú y poder hablarlo lisa, llanamente, con conocimientos confiables, precisos adecuados y pertinentes, por supuesto, para su edad con adultos preparados, justamente como son en este caso los docentes ¿Qué ha permitido esta cuarta jornada? ¿Hay algo nuevo, digamos, algo que había quedado y resuelto en jornadas anteriores? Bien, primero creo que estas jornadas fueron espectaculares con respecto a la convocatoria pero como decía Maylin, también con respecto a las disertaciones que cada vez se va sumando gente de otro lado, con diferentes profesiones y que aportan desde diferentes perspectivas Este año, particularmente en la jornada, se trabajó por así decir, la didáctica de la educación sexual en cada nivel que justamente también es lo que la docencia venía demandando Bueno, ¿cómo abordamos la educación sexual en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario e incluso en el nivel superior? Entonces creo que este año la particularidad de las jornadas tuvo que ver con eso, aportar a quienes participaron actividades, formas de trabajar en cada nivel también la parte de la discapacidad que ya en las otras jornadas había salido bueno, este año se trabajó también lo que es la educación sexual en el ámbito de la discapacidad Y también, perdón, diversidad diversidad sexual que es uno de los ejes no es lo único, pero es uno de los ejes entonces tuvimos la visita de un psicólogo que trató el tema de la problemática del bullying en la escuela, ante las diferentes disidencias, digamos, sexuales y también la transexualidad tuvimos la oportunidad de contar con profesionales trans que cuentan también desde su experiencia, desde su viviencia y sus aportes cómo se han logrado insertar en el sistema educativo y cómo cada vez más la escuela, las universidades, los institutos también se abren a la diversidad en sus estudiantes y en sus docentes ¿Cuánto camino que hay que andar, no? y desandar para, de construir conceptos, formas de moverse en el mundo de ver, de educar, no? una tarea amplia difícil, pero muy valiosa que va a ir dejando, que va sentando precedentes también para todos aquellos que quieran sumarse ¿Qué pueden hacer las personas que están interesadas? están viendo esta entrevista y quieren sumarse acoplarse a la idea bueno, hablamos un poquito entonces de la red nosotros justamente, como esto es una vez al año y la gente se queda, ya el año pasado nos manifestaban, bueno, ¿qué hacemos hasta el año que viene? ¿cómo nos encontramos? bueno, empezamos hace tres meses a ofrecer un espacio mensual en las instalaciones del Nandino tenemos una reunión que se llama Red de Educadores Comprometidos por la ESI donde justamente puede acercarse cualquier educador de cualquier nivel o aquel que esté formando como docente aunque todavía no lo sea y no esté incerto y vamos trabajando una vez por mes alguna temática de interés que surge entonces ¿se reciben consultas de padres o de jóvenes o de personas que necesiten alguna respuesta en esto? sí, por ahí eso también tiene que ver un poco con el proyecto que es justamente el proyecto de extensión que tenemos que vincula Universidad, ACES y la Mesa de la Diversidad tiene que ver un poco con esto con trabajar o con respecto a las demandas que hay desde las diferentes instituciones organizaciones de acá de la ciudad para trabajar en capacitación docente o capacitación con estudiantes o el trabajo con las familias eso venimos trabajando desde el año pasado con un proyecto, este año con otro en diferentes escuelas o lugares de acá de la ciudad este proyecto de extensión es de la Universidad Nacional de Río Cuarto no se atiende a nivel clínico o a nivel individual si demandas institucionales o grupales justamente por eso surgió el proyecto porque siempre terminamos yendo desde las asignaturas en este caso somos el área de educación del departamento de ciencias naturales la carrera específicamente de biología que éramos convocados a atender justamente problemática a veces problemática, a veces simplemente demanda de formación de escuelas entonces a partir de eso nos unimos con la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual que te contaba antes y con la Mesa de la Diversidad y en el año 2017 nos presentamos por primera vez a un proyecto de extensión del cual Dayana es becaria, como estudiante y desde ahí empezamos a atender lazos con un montón de escuelas que nuestra idea es que ya vinieran trabajando y que desearán profundizar aún más sus proyectos institucionales en ese o sea que la Universidad Nacional de Río Cuarto se suma a toda esta movida que está ocurriendo desde hace varios años en la ciudad, en la región, dando respuestas bueno, les agradezco a ambas si quieren invitar a los televidentes a que se sumen pueden hacerlo otra vez, si hay algún teléfono algún Face, algún... a Dayana es especialista en las redes si, tenemos el Facebook de ACES Fidel Río Cuarto ACES es con doble A con doble A, ACES Fidel Río Cuarto también está en el de CECI que es el Centro de Educación Sexual Integral de acá de Río Cuarto que lo lleva a cabo Analia Pereira y Patricia Menar bueno, también ahora nosotras y también tenemos el Instagram que es ACES Río Cuarto y tenemos una página, un blog que es más personal, digamos de ACES donde vamos compartiendo todas las actividades y demás que también está el link en el Facebook y en el Instagram para que puedan sumarse y encontrar ahí material y las actividades que vamos realizando bien, gracias Dayana, gracias Maylin gracias a ambas y al grupo por este trabajo, esta tarea que están haciendo gracias bueno, gracias gracias gracias